En el papel de darte la info de los corresponsales, a ver, ¿quién vamos a tener después del primer dato? A Fabián Kiefer desde San Jerónimo Norte, Luis. Y luego de que volvamos de Fabián Kiefer, Gabriel Benazzi, con otro tema más. Ezequiel, bienvenido, buenos días, vamos con Virginia. ¿Cómo va, Luis? Muy buen día para todos. Exactamente, bueno, se realizó en el Club Náutico del Quillá el primer encuentro de los comités vecinales de seguridad. Vamos a escuchar la palabra para más detalles sobre este comité de Virginia Coudanes. Secretaria de Gestión Institucional, que esto decía al respecto. La idea es recorrer los diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe con una regularidad. Es decir, que entre un comité vecinal y otro haya un mes, en donde recuperemos los compromisos asumidos, en este caso, en esta reunión. Ya tenemos planificados otros comités vecinales, otros barrios que vamos a ir haciendo en 15 días. Así que, la verdad, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con un equipo enorme de operadores territoriales que viene trabajando en este sector. Si venimos trabajando, la verdad, que con las vecinales, ya con una ronda de encuentros, ya tuvimos reuniones con más de 150 instituciones entre Rosario y Santa Fe. La verdad que es un número importante que habla de una apertura, de la necesidad del diálogo, pero también lo que nuestro gobernador nos dijo en su discurso de asunción. Que somos un gobierno de acción, que tenemos un método, una forma de cómo hacer. Y la forma no es solo encontrarnos para hablar, la forma es con una metodología y con asumir los compromisos que la sociedad necesita. Ahí escuchábamos. Bien. Y de Virginia, con este compromiso, porque los barrios están viviendo... Esto es un tema de Santa Fe, ni hablemos de Rosario. En muchas localidades de la provincia o ciudades, también se está dando una cuestión de inseguridad. Hay más narcotráfico de lo que ustedes piensan. Y, a ver, no voy a dar nombres de ciudades y localidades porque va a quedar como que estoy estigmatizando ciertos lugares de la provincia. Es todo. Todo. Todo es la bota, pero no es la bota, es Entre Ríos, es Córdoba. Es como un pulpo el narcotráfico en la República Argentina. Vamos a Kiefer. Vamos a Fabián Kiefer que nos va a contar cómo está el tiempo. Vamos con la última parte. Escuchamos la voz oficial por este tema de inseguridad en los barrios. Vamos a hablar con alguien que representa a ellos. Adelante, Ezequiel. Vamos a escuchar la palabra de Gabriel Benazzi. Él forma parte de la vecinal de Barrio Sur de la ciudad de Santa Fe, que esto dice al respecto, en relación a este primer encuentro de los comités vecinales de seguridad de Santa Fe. Nosotros veníamos demandando que se nos escuchen desde tanto la municipalidad como el Ministerio de Seguridad. Nosotros venimos trabajando con distintas instituciones del barrio y con los reclamos puntuales de los vecinos del barrio. Entonces tenemos un panorama y un diagnóstico más cercano a lo que vive el vecino en el día a día. Y queremos ponerlo a disposición de las autoridades para poder llevar adelante algún tipo de medida un poco más concreta. Porque hemos visto que se han tomado muchas medidas en los últimos años y meses, pero que el problema persiste. Entonces decimos, bueno, tratemos de hacer la forma de la manera más coordinada e inteligente posible. Y trabajando en conjunto. Vecinos, municipios, institución y también el Ministerio de Seguridad. Si nos basamos lo que el vecino nos pide, siempre lo que se pide con mayor frecuencia es la presencia de la policía en la calle. Y todo el día, porque por ahí nos ha pasado que la presencia de la policía en horarios de la tarde ayudó a reducir el delito en la zona. Pero cuando esa fuerza se retira de turno noche, los delitos se mudan a la noche. Y es ahí donde hemos visto muchos videos de Cámara de Seguridad Privada de los vecinos, donde le rompen un portón y entran a la casa en horarios de la noche, cuando justamente la policía se retiró de ese lugar de trabajo. ¿Esto ocurrió dónde, cuándo y si hay una próxima reunión, Ezequiel? Ahora está la primera reunión de este comité de vecinales. Ahora va a constar en recorrer distintos puntos, distintos vecinos de la ciudad para obviamente seguir fomentando este programa de comités vecinales. Más que nada buscando ver qué respuestas pueden dar ante la demanda de los vecinos por temas de inseguridad en la ciudad. Así que no hay una reunión formal pactada, pero sí van a recorrer distintos puntos y vecinales de la ciudad. El aire, las noticias primero, siempre separador. Y viene el tema, atentos, ¿eh?